Me enamoré Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Me enamoré con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clavel, del aire, de tus caricias y tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré del clavel, del aire, de tus caricias y tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti mi amor, por ti me juego el alma Sin ti mi amor, por ti me lo hago el alma Sin ti mi amor, por ti me lo hago el alma